Queremos volver nuevamente a mostrar lo que está pasando hoy en la zona de la Barrio Lindo, Avenida Cubado y en realidad en Santa Cruz, enfrentamientos, escuchemos. Vamos Joaquín, en vivo contigo. Gracias Fernando, en estos momentos los comerciantes de la Feria Barrio Lindo también se van a pronunciar con respecto a lo que ha ocurrido hace unos minutos. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos los representantes, bueno, somos los gremialistas de acá, de las asociaciones de adentro y bueno, no es justo que aquí vengan a enfrentarnos a nosotros, a los mañaneros, siendo que ellos en la mañana salen ilegales, no pagan impuestos, no tienen sus casetas. Nosotros estamos luchando y creo que esto es para todos, no es solo para nosotros o para ellos. Entonces ellos deberían apoyarnos. ¿Ustedes están acatando el paro? Sí, estamos de frente acá, estamos de pie por la lucha, estamos en contra de la ley, entonces eso estamos pidiendo, eso es para nuestro futuro, futuro de nuestros hijos, estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Este enfrentamiento surge en acción, en reacción de quién con quién. En reacción, en reacción porque esta gente de los mañaneros de Troncoso, porque eso tiene nombre y apellido, es un tipo muy violento, aparte que tiene metido su cizaña en la misma alcaldía este tipo nos hace daño económicamente, ellos no pagan un centavo, nosotros somos gremialistas que tenemos, que pagamos impuestos, que tenemos todos los papeles en orden y ellos no, pero ellos sí vienen y vienen a agredernos de paso. Ellos empezaron con la agresión. Ellos empiezan, ellos vienen y ellos mandan hasta gas, nosotros no nos vamos a permitir. ¿Tenían gas, dice usted? Ellos han empezado a salir de ahí, haciéndose su grupo, han empezado a levantar la arena, entonces la reacción fue de toda la gente de nosotros, ellos han peleado con gas, hasta gas tienen ellos, y nosotros solamente con la mano estamos ahí, entonces a todos nos afecta esta ley, no solo a nosotros, ellos tienen más que nosotros, porque en el mañanero usted viene, se fija, tienen autos de 30 mil, así que eso... Bien, Fernando, esa es la palabra de los comerciantes y también vecinos de aquí del cuarto anillo de la avenida Cumavi, que ellos también han salido a respaldar la reacción de los jóvenes de la Unión Comercial Cruzañista, ante un enfrentamiento que se ha registrado hace unos minutos con los comerciantes denominados los mañaneros. A ver, ¿qué está pasando con ellos, Joaquín, con los mañaneros? ¿Y qué está pasando con los unionistas también? ¿Ya se replegaron del lugar? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahora, ¿terminaron estos enfrentamientos? Vemos al lado izquierdo lo que sucedía hace algunos minutos nada más. A ver, vamos a mostrarle nuevamente y contarle un poco el mundo de lo que ha sucedido en estos últimos minutos. Los comerciantes mañaneros han vuelto la calma a cuarto anillo de la avenida Cumavi, que hace unos minutos le mostrábamos, parecía un campo de batalla. Los comerciantes mañaneros están a unos 200 metros, a la altura del trillo, mientras que los jóvenes, donde nos encontramos en estos momentos, estamos a 100 metros de la feria Ambarrio Lindo. Por el momento, como le indicaba, volvió la calma, no hay enfrentamiento, ha cesado el fuego de los petardos, de los cohetes, y estamos en estos momentos con una relativa calma. Bueno, 7 de la mañana en punto, nos vamos a mantener en el lugar del mundo. Joaquín, bueno, perdón, Fernando, estamos viendo que están listos para la guerra incluso, ¿no? Con estos escudos, están preparados para otro enfrentamiento, al parecer, porque están ahí en vigilia, no es por lo que estamos viendo en las imágenes. Pero bueno, Joaquín, como ya lo decíamos, se va a quedar en el lugar justamente para, bueno, ver qué sucede.